Con tus ojos de india y melena callejera Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Cuando te despiertes Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Y no tengo más nada Solo muchas ganas de pasarlo bien Y mucha comida buena Y ganas de hacerte feliz Oh, 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 oh So, eeebe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 mmm